Buenos días, bueno, os tengo un montón de cosas que contar y os prometo que voy a retomar los vlogs Hay días y veces que siento como que, no sé, como que aburro de alguna manera y como que siempre es lo mismo ya no se puede salir tanto fuera, entonces no puedo grabar tanto fuera y siento como que todos los vlogs son en casa, pero por otro lado, siento que todo el mundo deberíamos estar en nuestra casa y que en realidad lo que estáis viendo es lo que vosotros vivís en vuestras casas, así que en cierta manera pues lo que os gusta es eso, ¿no? Pues sentiros un poco entendidos y acompañados en que no salimos de casa y aparte, ¿quién no tiene un trozo de mesa en el sofá? ¿Quién no tiene? Pues es lo normal Mesas en el sofá, cojines por todos lados, la casa como si fuera un zoo, pues claro, pues oye, pues fenomenal, ¿no? El caso es que hay muchas veces que cuento cosas por stories y por las fotos pero hay muchas veces que siento que tengo que contar más, o sea, como que me tengo que expresar más allá de stories y entonces pues para eso tengo la suerte de tener esta comunidad que tengo y contaros cosas Un reloj roto, ¿por qué no tiene un reloj roto en el suelo de su casa? Pues un reloj roto, un euro Fíjate, lo mal que está la vida para tener euros en el suelo, pues un euro Cristal de un reloj roto, pues ya vamos mal, cristal roto es como de... como que te va a salir mal todo en la vida Euros en el suelo, ¿qué dicen siempre del dinero? Que no tiene que estar en el suelo, euros en el suelo Pues como no me van a ir mal las cosas, ¿eh? Si lo hago todo mal Pues os contaré una cosa y es que hoy se supone que yo iba a tener un acompañante durante de 10 a 14 días porque al final ayer a Héctor le pincharon los gemelos Pero ¿qué pasó? Que yo me pensaba que había entendido bien que según le pinchaban los gemelos pasábamos a escayolas, a hiesos y entonces ya le ponían la escayola Pero se ve que una vez más no debí de entender yo las cosas bien O no las entendí yo bien o no me las explicaron bien Yo no sé si es que con esto del COVID van a matar caballo o si es que están sobresaturados o qué Que últimamente siento una sensación de inutilidad tremenda Cuando salgo del hospital, de verdad, siento como que no me entero de nada El caso es que se supone que yo tenía que haber pedido cita para hiesos para después de que le pincharan Pero a mí me llamaron tres días antes para darme una cita telefónica para pinchar Me dijeron el martes a las 10 El lunes fue fiesta porque fue Halloween ¿Cómo voy a pedir cita para hiesos? Si no sé cuándo le van a pinchar Hola Titi, trabajador que acaba de llegar de trabajar Levantando aquí España Pero tú también la levantas Yo también, yo también, yo me acabo de levantar de la mesa Estamos ya que vamos a comer, que no hay nada mejor en esta día que comer de sobras No me cuentes películas, que esto de los influencers y los youtubers no hagas Oye, cuéntanos qué tal tu reincorporación a la óptica Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, él dice que lo echaba de menos Sí, a ver, te echo más de menos a ti Uy, algo quiere, la comida ya está hecha, o sea que algo quiere Que bueno, pero que no lo lleva mal, viene helado el pobre porque en la óptica hace mucho frío Pero no lo lleva nada mal Nada mal Aunque os sorprenda, soy óptico Es verdad, es que ayer Aquí donde me veis No, ayer no Me he quitado la camisa, todas esas cosas O sea, acá hay que quitar la camisa para no comer con olor Y aparte se tiene que lavar muy bien porque óptica es un establecimiento sanitario que no se nos olvide Sanitario, igual que cuando vas al médico, cuando vas al dentista Pues estás como muy en contacto con los pacientes y hay que lavarse bien Porque tienes mucha posibilidad de coger este bicho asqueroso que nos rodea Oye, os voy a contar una cosa No hay nada mejor en esta vida que tener la comida preparada Esto en otras Pues yo podría coger y decir Ay, perdón Madre mía ¿Qué hago yo con este hombre? Bueno, yo podría coger y decir Tengo aquí preparada un salteado de verduras que hice ayer en un batch cooking Pero estos son sobras de toda la vida de Dios Estos son sobras Que ayer hice fajitas como para mí, para mi prima del pueblo Y me ha sobrado relleno para aburrir Y vamos a hacernos unas fajitas Vamos a comer sobras Vamos, básicamente Fajitas Lo que pasa es que yo a las fajitas les eché Pues de todo Les puse calabacín Espera, les puse Y ahora mordiendo pan Puedes seguir haciendo ruidos Si quieres Mira, le puse ¿Cómo se llama? Calabacín Pimiento rojo Cebolla Zanahoria Y pollo Pero bueno ¿Quiénes han venido ya del cole? Mira, mira Y el perro tiene que hacer así ¿Cero patatero? Oye, ¿me puedes por favor enseñar cómo anda usted con esas piernas? ¿Eh? A ver, ¿cómo anda usted con esas piernas? Ah, vale Enseñales Ahí que llevas Agua Agua Sí, por favor Eh, mira mamá ¿Qué? Que a mí lo que me ha regalado a mí y a ti Enseñamelo A mí y a Lerthor Les ha regalado estos coches ¿Por qué? Porque me he portado muy bien Más bien esto Bueno, han sido daños colaterales Cariño No, ha sido yo que Lerthor Se ha subido Se ha estado yo el rato Llorando, ¿verdad? Me he portado Sí, un poco loco hasta Tengo los ojos como los de Halloween Mira Sí, ahora dejo y tengo mala cara Como siempre Pero bueno Que digo que estos son daños colaterales Porque es que resulta que aquí Don Pinchazos Pues le fuimos a Comprar Un cochecito Para Para que no llorara este chico ¿Verdad? Fue como un premio Porque cuando te pincharon Tú no lloraste ¿A que no? No, ¿dónde te pincharon? Enséñame dónde te pincharon En la parte de atrás Muy bien ¿Y ahora qué consigues hacer con el pie? ¿Qué haces tú también? ¿Qué haces? Así haces Eso, eso Claro Desde que te han pinchado Saltas, ¿verdad? Haces dominadas Ah, sí Claro, es lo que tiene Y entonces pues Como daños colaterales Pues cogimos Pues ¿qué voy a hacer? Claro, no voy a traerle un regalo al pequeño No voy a traerle un regalo al mayor Y además es que ¿Sabéis lo que me pasó? Que estábamos Me voy a sentar Porque yo estoy muy mayor Que estábamos en En la tienda de regal De estos Entonces ya fui Y Y me dijo Héctor Mamá ¿Y para Oscar? ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? Pues tendré que llevarlo también Total que la broma ¿Eh? Se ha saldado con dos monster tracks De estos Bueno, este no es Pero bueno Pues hoy Pues daños colaterales Mamá ¿Me lo regalas? Mira ¿Qué ubicación? Acabo de encontrar Con atrezo incluido Planta Y señor postrao Ahí Ya no tiene hernia Pero él sigue postrao Mira, mira ¡Eh! Me acabo de sentar Si estoy todo el día currando No, es que nos vamos Porque Nos dijo La doctora Pero queda bien, ¿verdad? Plantas Señor No está mal Es como un tres en uno Así nos aburren También estoy yo aquí Nos vamos a natación Porque nos han dicho Que vida normal Y encima Nos han dicho Que la natación justo Le viene muy bien Y que le estire Cuando lleguemos de natación Así que Nos vamos a natación Que el ritmo no pare Pues como la semana que viene No vamos a poder hacer Él no va a poder hacer nada Pues De momento esta semana Cumprimos con nuestras obligaciones No sabemos Cómo van a ser las escayolas ¿Verdad? No No sabemos Si le va a coger O sea Si le va a coger Hasta Donde empieza la rodilla Si le va a coger Por encima de la rodilla Para mantener la rodilla así Luego otra Información más escasa, ¿eh? Es que Qué poca información De verdad Y encima Y encima A mí que me preocupa Yo soy de esas personas Que con información Me quedo como tranquila Hay gente que prefiere no saber Y yo prefiero saber Todo lo que le van a hacer De hecho cuando le pincharon Estuve yo ahí Pinchándole tal Bueno Hay otros padres Que prefieren no Que Bueno pues Ponle la escayola Y no me cuentes lo que es Porque total Le vamos a poner la escayola Y yo prefiero que me digan Si es cérula Si es escayola completa ¿Hasta dónde sube? ¿Cuánto tiempo? Porque a mí eso de 10 a 15 días No me vale Yo quiero que me digan 11 días Pues 11 días O sea Como que mi cerebro Está como muy Verán según Cada caso Lo que voy a hacer Es enseñarle Al doctor De yesos Esto Mirad Esto es lo que le voy a enseñar Al doctor de yesos Esto Que esto lo hicimos ayer En el fisio Ahí va En el fisio Estuvimos haciendo estas fotos Como en plan El día 1 De la toxina Entonces Hasta donde tiene la flexión ¿Veis? Hasta donde tiene la flexión Porque tiene más de 90 grados Hasta ahí tiene la flexión Y en doblado Hasta ahí Os voy a contar cosas Que pasan en esta casa ¿Vale? Cosas que pasan Como que puede ser Puede ser Que nos hayamos ido a natación Hayamos metido la basura En el coche Y hayamos tirado la basura Ahora Somos así Esto es ojo Pues de que estoy muy cansada De la natación Pero espera Que es que hemos salido De natación Y Guaperas Number one Yo Enséñame tu corte de pelo Guapera Number two Hombre Ya hemos arreglado El desaguisado De verano El flequillo Que hizo mamá Aquí En verano Ya está arregladito Mira Mira Está todo recortadito Bueno 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 Espérate Voy a ponerme aquí Porque es que Esta cámara no enfoca nada Pues esto es lo que tiene Cuando vas A un peluquero Que sabe cortar el pelo Y no cuando yo Intento hacer de peluquera Aunque me han dicho Estoy mirando a Sebas Porque me han dicho Que no estaba nada mal cortado el pelo Digo Eso es porque no viste El flequillo que le dije en agosto En agosto Y estoy en noviembre Y no le ha tocado flequillo Le ha tocado de todo Menos flequillo En fin Pues que esas son nuestras tardes Que todavía son las seis y media Y hemos hecho todo eso O siete menos algo Y hemos hecho todo eso Hemos ido a atracción Hemos tirado la basura Bueno Hemos paseado la basura A la vuelta Hemos tirado la basura Nos hemos ido a cortar el pelo Bueno Se han ido ellos a cortar el pelo Y aquí estamos pintando camiones Y coches Y cosas Veis esa pierna Veis esa pierna Como está colocada Como está colocada esa pierna Como está Mira, mira, mira Mira que pierna más perfecta En reposo Si consiguiéramos que estuviera así En movimiento ¿Eh? A ver Enseñame la canción Tuesday Monday Monday Tuesday Monday A ver Estoy leyendo Los comentarios Del último vídeo Y me estáis Monday, Tuesday, Wednesday Y entonces Me estáis diciendo Que para que haga la pinza Que pruebe con Pues que pruebe con una pinza Vamos a intentarlo A ver, Gordi Esto Nosotros tenemos esto Mira, prueba con esto A ver A ver Ahí, muy bien Es que igual el rotu no cabe Vamos a meter un rotu más finito No ¿Qué? Ah, ciérralo Toma Intenta meter este rotu finito A ver qué tal Por ahí Espera Ay, madre Espera, no No, no Ay, madre Espera Ah, ah ¿Dónde? Aquí Venga Para abajo Ahí Y entonces Ahora ¿Cómo ponemos el dedo? No, hombre Pero tienes que hacer el patito Ahí Así tienes que hacer La boquita del patito Así Coqui Así Así Regu Venga, que lo tenemos Lo tenemos A ver Que tenemos la boca del patito La tenemos la boca del patito Muy bien A ver ¿Cómo pintas ahora? ¡Hombre! Claro Claro Así con la boca del patito Por fin De verdad Mira, no ha hecho falta ni la pinza Que tenía yo una pinza preparada Como habíais dicho Y no ha hecho ni falta Mira cómo pinta Y no os quiero contar cómo pinta Oscar ¿Eh? No veas qué campeón ¿A que sí? Sí Te cuesta un poquito Porque es que los rotos cuestan Pero mira, mira Mira aquí la ardillita Mira, mira la ardilla Mira cómo va Oye, qué bien ese patito Bueno, pues hoy lo bueno Sebas Es Que ya están duchados Bueno y Y que van a dormirse pronto Se van a dormir pronto Porque hoy no se han dormido si esta Y el agua cansa, ¿eh? El agua cansa Que prontito Pero luego también tenemos Pues eso Que se duermen prontito Que están ya moribundos Son las 7 Y en esta casa 7 y media 8 menos 4 Ya estamos cenando No te creas tú Porque a las 9 Oye, estamos viendo The Boys The Boys En Amazon Prime Y me traicionó ayer Porque se quedó frito Pero ha sido un día muy duro Muy duro La verdad que sí En esta casa son unos días muy cansados Porque empiezan muy pronto Así que Bueno, pero hoy sí Ay no, hoy no Hoy no podemos ver Hoy no podemos ver serie tampoco Bueno, no pasa nada Ya lo veremos Que nada Que otro día más Que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!